¡It's you and love! Osea obtuvo 5 likes y el anterior video obtuvo 8 pues no tuvo tanto apoyo pero igualmente este juego me gustó y es tan entretenida y muchas cosas que pues hay que averiguar así que igualmente lo voy a subir porque pues pues también es mi canal y subo lo que me agrada así que bueno vamos a seguir ya sé cómo vender digo conseguir oro mucho mejor oro que acá o sea es decir ya sé cómo vender las cosas del inventario pero para eso necesitamos subir de nivel para añadir un punto de habilidad al dinero que nos dan como 40 boneas al toque pero pues vamos a ver ahorita mismo toca seguir las misiones aunque espérate solo por picar árboles me dan así sí pero quisiera seguir por acá esto eh industrial eh vamos a telar necesitamos ladrillo para el telar así que pues vamos a construir ladrillos ladrillos eh si podemos hacer ladrillo ah ok creo que también se pueden hacer en plan yo colocar poner a hacer como 5 ladrillos en un solo en un solo una zona forja ladrillo creo que es acá sí sí mira vale así es más fácil mucho mejor eh vale necesitamos cuantos ladrillos construir agrícola y bueno chicos espero que pues este todo bien todo bien todo bien porque pues no sé si si quieres suscribirse ya saben suscribirse activa la campanita y darle like y me recomendaron un juego eh wheels of wards creo que se llama mire por encimita y pues no sé se ve bastante negráficos es como 3d sabes pero no sé no sé si debería probarlo algún día lo probaré Vale, esto que es Telar, ok Podemos hacer hilo, mochila pequeña Morral pequeño Bueno, lo mismo, mochila y morral En algunos países Se le dice así o así Está distinto A ver, vamos a hacer hilo Y pues nada Si hay que expandir las islas Estaré Las partes así en las que no hable Y solo esté consiguiendo minerales Las pondré en cámara rápida Y no haré cortes Para que todo quede grabado Quiero hacer un nivel ya Para poder conseguir moneditas Avanzar en las monedas Y eso Aunque bueno Vamos a ver, ¿qué sigue? Agricola también, puente Industrial Ah bueno, en económico Acá se nos va a desbloquear algo Para ¿Lol? ¿Trigo? Ah, ok Ah, es por el punto de habilidad Que mejoramos en la En el video anterior Y eso pues Será como una serie de De este juego Forager O algo así O algo así Tengo hambre No, no hacemos mora Eh, esto Es que ya perdimos una vida Por culpa de la hambre Porque realmente no sabía Para que era esa barrita Pero pues Eso A ver, telar Más hilo Ah no Fibra Pero ¿Dónde consigo fibra? Ok Quiero Eh, por ejemplo Agricola Podría trampa Para peces Vamos a colocar una acá Uh 16 experiencias Es bastante Solo por construir esto Me gusta Esto lo voy a ver acá Aunque probablemente esto No sé cómo funcione Pero vamos a ir a Equipo Habilidad O habilidades Y vamos a mejorarnos Esta La de económica O economía O como queráis Llamarlo Nos dan en teoría 40 monedas Y nos desbloquearán Como algo que podemos construir Para vender cosas de alimentario En teoría No estoy seguro De cómo funcione Todo esto A ver Esto que es Almacenamiento Y Acuñación Ok Pues de momento Va a salir Deberías comprar tierras Y expandirme Expandirme Ok Lo voy a hacer Pero no tengo dinero Porque vale 60 Pero vamos a ver si Acá Construir Económico No No lo desbloquea Da Industrial Nada Pues Vaya Vamos a ver si Salen peces Y tales Así Podemos hacer Moneditas Y esto Fabricar Pero pues A mí no sale Tan rentable Realmente Eso Pero bueno Podemos comprar Nuestra isla A ver ¿Cuál compro? Ah no Solo se puede una Ah no Mira Esto es más barato Buah Pues no sé Si por lo más barato La verdad Algo que sí Lul Para Para ¿Qué es esto? Da Espérate Eh No Ouch Ten cuidado Ah perdón No no Ah mira Estos son los Enlimes Vale Entonces Estos son los Enemigos Y Esto Que bueno Flores Ok pero no sé Si que pasa Si la Todavía te amo WTF Jaja Lol Espero que Esos hijitos No sean miedos Y también Noté que Hablo un poco Bajo Respecto al Sonido del juego Pero pues No está Todo mal Pues Mi micrófono Realmente No es que Sea muy bueno Entonces Algo es algo No Jijiji Bueno Conseguimos materiales No sé Quiero intentar Matarlo O matar eso Para ver que pasa Pero no estoy seguro Será que Espérate Un Uh Ok Pescado 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 Y bueno Seguimos Seguimos En esta Odise Ah Mira Flores Pero no Tengo Para que El trigo El trigo Sale muy De la nada Pero Vale Que es esto Cebolla Dime Que es cebolla Remolacha Lol No sabía Que así Era la Remolacha Ok Se está De la noche Pico De What the fuck Ah Ya 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 Pero Necesitamos Lingotes De hierro Eh Acero Para Bah Eh Se me olvida Colocar varios A la vez Bueno Vale Esto Con esta segunda Isla Siento que Se está llenando Muchísimo De cosas La isla En plan Muchas cosas Eh Pescado Mi metal está lleno No Ah Si Esto Telar Hilo No tenemos Hilo Mochila No Entonces Como hago Pero Y si Se podrá construir Algún Se podrá construir Algún Cofre Creo que no Mágico Nada Y ahora Que hago Tendría Que vender Cosas Ah Mira Por ejemplo Esto No No Pero Espera Ah De hecho Me puedo Comer La remolacha Y así Yo desocupo Un espacio Yes Pescado Como así Pero Ah Vale Ya Y el pescado También me lo puedo Comer Me quita 16 de energía O sea Me da Vale Vamos a hacerlo Ay Que No No puedo Hacerlo Bueno Realmente creo Que se va a regenerar ¿Por qué está Haciendo esto? ¿Qué está pasando? Y mi mental Está lleno ¿Cuánto hará La grande? Vale 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 Sí 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 Eh Ya Este pico No sé para qué sirve Pero pues Podemos hacerlo Pero falta Hierro y bastante Así que pues Nada Ah no pero Da No tengo carbón Eh Necesito conseguir carbón En teoría Ya con esto Podríamos conseguir El pico De Hiler O Haler No sé cómo se llama Eh Hiler Pero No sé si se Dirá así Y vamos a hacerlo Eh Fabricar Y se demora un poco Y sumo de nivel Y sale el pico Ok Parece un pico Daño incrementado En 75% Gana 50% Gana Ah ok Wow Ok No sé Espérate Vamos a ver Eh Cuatro Haller De un solo Slime Vale Creo que el pico Pega más duro Y tales Destroza Creo No estoy seguro En plan Destroza De menos golpes La roca Y tales Y pues no sé Bueno chicos Eh Se está alargando Un poco este video Pero No importa tanto Eh Espero que haya gustado Ya saben Dale like Compartir Y todas esas cosas Igualmente Seguiré subiendo Este juego Porque me gustó Y tales Lol 7 G Y bueno Eh Pues nada Hasta la próxima Eh Si tenéis alguna Duda o algo Que queráis Que haga Pues Dejarlo en los comentarios Y ya pues Luego lo haremos En el siguiente Vídeo Y estoy Voy a tratar De subir Vídeo En plan Cada semana Mínimo Así que bueno Hasta la próxima Adiós Auxilio Me desmayo Calle Se viejo Lesbiano Remix Auxilio Me desmayo Calle Se viejo Lesbiano Auxilio Me desmayo Calle Se viejo Lesbiano Auxilio Me desmayo Calle Se viejo Lesbiano